Ajá, Tia Record, La Mafia Musical, Swisha House, Hard Target, presentando Carnal, jaja Llegaron los nuevos reyes del ruido, tráiste una amiga para mi amigo Big Talks, Big Morotopo, Lil Young, Grey, Dallas, Pumando, Mary en el boca Uno, dos, uno, dos, como suena, que todos se den cuenta de que me la pelan Te mato en trap y a capela, con todos mis pelas Seguimos en el beat, duela quien le duela, fumando en blunt, Mary y alcohol Los nuevos reyes del ruido, zumbando en el club Simón el moreno, con el pelón, del de Nuevo León, para todo el mundo entero y cabrón Estoy con mis homeboys en el VIP, festeando el hotel donde este monte King, dúo del reino, DJ Dallas, King, homeboy, Lil Young, rola mesa, güey Los nuevos reyes del ruido, homeboy, bienvenido al club J, Dallas, Lil Young y el dúo Big Talks, zumbando en el sonido, fumando cushion En plan DR Records, hijo de puta, comprendes, tengo el control Estoy aquí en el área VIP, en el área VIP Con mis homeboys quemando weed, quemando weed Está bien chido el Alicine, el Alicine Y yo no me quiero ir, no, no, no me quiero ir No, no, no me quiero ir Yo, yo, yo quiero seguir con la bandola de París Buscando a la juin Hot, Hot,ít чтобы nadar el pelón, hot, 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 hot and very green Big Talks en el link, como niggas Warrior Ya aquí con chicos de viejas, viviendo la vida fuerte En el VIP Popping bottles to the sky Todos de rodillas Yarligano mero mero J, Dallas, Thumball B, Morey, Lil Young Steve is living in a discoteca Fuck a hater when I see ya later Hard targets, switch out TR, Lead Restaur был large Second Greens up a Carve address Puro tegano mexicano, aquí me la gran fiesta Relajando mucho weed Desde el comienzo, cinco estrellas en el viento Aquí con mi gente bien preciado Aquí pegando duro, subiendo para arriba, te lo juro Hey, tune it in the motherfucking creep Puro cinco estrellas de VIP Estoy con mis homboys en el VIP Pisteando y bloqueando desde Montecay Dúo del reino, DJ Dalasque Homeboy Lil Chong, roll a mesa queen Los nuevos reyes del ruido, homeboy bienvenido al club DJ Dalas, Lil Chong, guía el dúo Victor Zumbando en el sonido, fumando cushion, blunt VR Records, si fue puta, compren, no tengo el control I'm at the club and we turned up Popping bottles in the VIP Me, yo, yeah, J-Dance You don't need a CID I'm posting up with a bad bitch She doing all the things that I want What the fuck you looking at the price tags? Cause I ball home, no matter what the cost Switch the house, hard target Monterey, Mexico What money, over everything I'm connecting, man That's how players roll Houston, screw the stick Drake City, hustle time All the way in that Eagle Pass on them border times We gon' hold it down Makeano, Victor Dino I hold it down for the usual hours Everyday hot rappers Send free car loads Hell, I got you Picking up where I left off Roll a green like I'm playing golf Shot side to that palm wall With a little kicky I'ma break em off We smokin' on big body Not trippin' on these haters I tell them hoes don't worry So I'ma get my paper And I'ma get my grind on I'ma get my shine on Million dollars, big state Ringin' on my iPhone Estoy con los homboys en el VIP Pisteando y lo que ando desde Montaigne Túo del reino, DJ Dallas Yeah, homeboy Lil' Chunk Roll a mesa, green Los nuevos reyes del ruido Homeboy, bienvenido al club Yeah, Dallas, Lil' Chunk Y el dúo, Victor Zumbando en el sonido Fumando a Cushion Blunt TR Records, hijo de puta Comprendes, tengo el control Shout out my boy, J Dallas, man Hard Target Productions Yeah, sube el a volumen Ya llegaron los reyes del ruido Big Moro, Lil' Young J Dallas, ya se lo sabe 8 tunes on the beat Big Dog J Dallas, ya se lo sabe Anne de Disney Nd R C D We